...a Benedicto XVI, mientras que se hacen los preparativos para un conclave que elegirá a su sucesor. No muy lejos del centro de poder que es el Vaticano, se encuentra un hombre humilde y sencillo que vela por los pasos del sumo pontífice. Pablo Monsalvo habló con él en Roma.